Hola, estamos en nuestra semana número 12, el día martes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura estará en el libro de Marcos capítulo 4, los versos del 1 al 20. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 4, el verso 20. Vayamos a nuestras citas y dice, Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca, que estaba en el mar y se sentó, y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza, Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla se cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, enseguida brotó por no tener profundidad de la tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto, y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas a treinta, otras a sesenta, y otras a ciento por ciento. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los doce, le preguntaban sobre las parábolas, y les decía, A vosotros os ha sido dado el ministerio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, o sea que se conviertan y sean perdonados. Les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo, pues, comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra, aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás, y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla, en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción, o la persecución, por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla, entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra, y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en la tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a treinta, otros a sesenta, y otros a ciento por uno. Amén. Palabras claves Otros sembró Aquellos Semilla Tierra buena Oyen Aceptan Y dan fruto Fe, edificación y fruto También estaremos viendo lo que es parábolas, que es una narrativa. En el verso número uno, vemos que Jesús comenzó otra vez a enseñar junto al mar y la gente se reunía para escucharle. Les enseñaba en parábolas muchas cosas. Las parábolas son una narrativa que relaciona la esencia misma de las cosas y en esta ocasión podemos observar que él habla de la parábola del sembrador. Y esta parábola es muy importante y muy interesante, porque nos hace mención sobre los cuatro tipos de corazones que hay en la gente, donde cae la semilla, refiriéndose a los tipos de persona que recibe la palabra. Vemos que de los cuatro tipos de personas, solo la última dio fruto. La reflexión de este estudio es importante. Uno, porque el sembrador eres tú. Dos, porque no todas las personas van a dar fruto. Y tres, recordemos, la palabra dice, El estudio el día de hoy nos hace reflexionar en el sembrador y en la persona que recibe la semilla y da fruto, porque en ambos casos serán edificados, serán transformados, su fe va a crecer y darán fruto. Recordemos la palabra, todas las ramas que dan fruto, las poda para que den todavía fruto. Y a la hora de estar predicando la palabra, estar sembrando, esta persona recibirá esta edificación por parte de Dios y dará más fruto. Será transformada con la misma palabra. Y cuando nosotros venimos a estudiar la palabra y somos esas personas que recibieron esa semilla, a través de la palabra nosotros recibiremos esta edificación, esta transformación y daremos nuestro fruto a nuestro tiempo. De cualquiera de los dos casos, nos invita, nos exhorta a ser valientes, a ser esforzadas, a seguir siendo edificadas. Y es a través de la obra que Dios hace cuando hace crecer nuestra fe día a día y da su fruto a su tiempo. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Firma dice, Dios las bendiga, Carmen Sallares Bienavente. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo utiliza las parábolas con el propósito de enseñar y sacaba sus ilustraciones de la vida cotidiana y en lenguaje sencillo. Estas siempre nos involucran como oyentes porque nos hacen pensar y meditar frente a lo que estamos escuchando. La parábola del Sembrador se ilustra la manera en que las personas reciben la palabra de Dios y nos va mostrando la necesidad de saber escuchar, con qué disposición lo hacemos y si hay deseos de saber la verdad y querer obedecerla. Podemos entender que la semilla es la palabra de Dios. Esta tiene vida en sí misma. El suelo o terreno es el corazón humano. La diferencia en el rendimiento está en el tipo de suelo donde es sembrada la semilla. En una cae junto al camino. Es terreno duro. Esto nos habla de corazones endurecidos que creen no necesitar de Dios, autosuficientes e indiferentes a la palabra. Otra cae en pedregales. Esta es tierra poco profunda. Empezó a germinar, pero no pudo echar raíces. Reciben superficialmente la palabra. Penden mucho de sus sentimientos. No tienen convicción y al primer problema vuelven al mundo. Otra cae entre espinos. La germinación fue buena y el crecimiento también, pero creció junto a los espinos. Estos la oprimieron y no pudo dar frutos. El deseo de otras cosas, otros intereses y las preocupaciones hacen no poder permanecer por mucho tiempo en un mismo sitio. Son cosas que tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde y que ahoga su palabra. Por último, esa semilla que encuentra un terreno bien preparado y no solo germinó, sino que creció y dio fruto plenamente. Estas son las personas que escuchan la palabra con un corazón de aprender, de saber más y sobre todo, de poder hacer la voluntad de Dios. También apreciamos que el enemigo se va a esforzar para impedir que la palabra cumpla sus propósitos en los corazones y ver la oposición constantemente que el mundo produce para alejar a las personas de Dios y la propia naturaleza caída del hombre que siempre va a obrar en su contra. Pero esa palabra que cayó en buen terreno va a manifestarse una vida auténtica en Dios y el fruto que vamos a dar va a ser la garantía de ello. Y esto será agradable al corazón de Dios y será como árbol plantado junto a rollos de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Salmo 1.3 Bien esta parábola nos enseña que existen diferencias aún entre aquellos que tienen una vida fructífera. es cuando dejamos que su palabra sea un compromiso permanente en nosotros y cumpla su propósito de edificación para llevar más fruto. Oremos Gracias Señor te pedimos el discernimiento y la sabiduría para escuchar tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Úsanos Señor para también poder compartirla a otros que necesitan conocerte y vivir una vida fructífera que te glorifique. Amén. Gracias. Dios los bendiga.